El mundo y yo sepas querer Que comenzaba y en el puente nos hicimos dibujando El estado en estas escenas para mirar esa moneda Me robaste el corazón Luego vino el tiempo ya, me lo senté donde andaba Y todito se acabó Ahora el colmo de mi suerte fue creciente en la corriente Hacia el puente se rompió El puente roto me llamo yo A tu cariño de ese racón Así llegaste a mi corazón Me he hecho un brazo por tu trazo Pasada por el otro ni te acuerdas de mi amor Porque si son las mujeres Que el hombre más la quiere Siempre pagan con traición No, 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 no El puente roto me llamo yo A tu cariño de ese racón Así llegaste a mi corazón Me he hecho un brazo por tu trazo El puente roto me llamo yo A tu cariño de ese racón Así llegaste a mi corazón Cuando el hombre más la quiere Siempre pagan con traición